Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola amigos y bienvenidos una vez más al programa de Soy Naturaleza, un programa organizado por el SEDEMA, la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza. El programa de hoy, a diferencia del anterior que hablamos sobre RED, en el marco de la COP17, vamos a sentarle un poco más a lo que son los programas que se están haciendo aquí en el Ecuador y en la región andina, pero vamos a hablar específicamente en el Ecuador, que si bien no han sido construidos para mitigar el cambio climático, ayudan muchísimo en este proceso y vale la pena mucho verlos, visibilizarlos y entenderlos. Para este programa tenemos el gusto de tener a María de los Ángeles Barrio Nuevo, ella es la Coordinadora del Programa ECOBONA en el Ecuador. Muchas gracias. Ella nos va a hablar de qué se trata este programa, cuáles son sus alcances, cómo funciona en el Ecuador y cuáles han sido básicamente los aportes del programa. En esta primera parte y en este primer segmento vamos a tener un video que vamos a pedir a María de los Ángeles que haga la introducción, pero antes de esto quisiera, como siempre, comentarles la agenda ambiental del SEDEMA para que vean dentro de los marcos que nosotros trabajamos. Entonces, en este programa tenemos dos puntos importantes de la agenda que debemos tomar en cuenta. Uno es el aporte al desarrollo de leyes políticas y reglamentos que desde una construcción colectiva y participativa respeten los principios y derechos constitucionales a favor de la naturaleza, los pueblos y las nacionalidades. El segundo es repensar y construir el desarrollo desde el buen vivir, buscando restaurar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, valorando las relaciones humanas entre comunidades, cuyo fin no sea el crecimiento económico, sino la existencia misma en un planeta sano. En este marco, entonces, queremos que nos hagas la introducción de este documental. Te damos la bienvenida una vez más. Y sí quiero que tengamos en claro que el programa que María de los Ángeles dirige es un aliado estratégico del SEDEMA. Entonces, si nos puedes hacer un poquito una introducción nada más, después vamos a hablar de todo el programa, pero que nos hagas una introducción del programa ECOBONA, del video y después pasamos con el video. Muchas gracias. Bueno, en efecto, como tú has mencionado, nosotros hemos trabajado con el SEDEMA en los últimos años, aportando específicamente al grupo de bosques. La idea que tiene el programa Regional ECOBONA es trasladar un poco el concepto de conservación clásico. Es decir, nosotros no trabajamos específicamente en el bosque andino. El bosque andino, necesariamente, en los últimos años, ha comenzado a tener un poco más de valor con respecto a otros ecosistemas. Tú sabes, un bosque amazónico tiene una gran biodiversidad. La gente se ha acostumbrado tanto al bosque andino que ya no lo valora, no valora sus servicios ambientales. Entonces, el objetivo del programa era trabajar para promover la conservación de este ecosistema trabajando de una manera integral. Nosotros no específicamente realizamos acciones exclusivamente a nivel del bosque, sino además del componente no boscoso, porque reconocemos que son las personas que conviven con este ecosistema las que están impactando al bosque como tal, pero que también se benefician del bosque. Por lo tanto... Es una integración, ¿no es cierto? Exactamente. Yo quiero que ustedes tengan esto en claro, porque venimos trabajando mucho en el programa, este concepto del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, este tipo de programas son muy importantes para esto. Perdón que te interrumpa, pero cómo hemos venido trabajando en esto es importante aclarar este punto. Sí, yo creo que todas las organizaciones hemos ido vinculando justamente esto. El trabajar con el ambiente implica trabajar con la sociedad. Y justamente sobre la base de eso, el video que vamos a ver a continuación, tiene una vinculación totalmente social para que nosotros podamos ver un poco la riqueza, la diversidad, la maravilla que tienen los bosques andinos, para que podamos apreciar, porque evidentemente lo que no conocemos no podemos conservar. Exactamente. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a entrar en el video. Quiero que lo vean muy atentamente, porque es un video muy interesante. Y vamos con el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Su cuidado depende de nuestras acciones. Soy naturaleza. Todos los miércoles a partir de las 21 horas 30. Soy naturaleza, por Telesucesos, Canal 29. Específicamente del programa de Cobona. Queremos que María de los Ángeles nos haga un acercamiento básicamente al impacto, al alcance, de qué se trata todo el programa. Además, porque ya están en el cierre. Entonces, es muy importante que la gente conozca sobre este tipo de proyectos. Entonces, bienvenida otra vez y cuéntanos sobre todo. Además, nos ha traído una cantidad de libros preciosos. Yo este libro de aquí lo tengo, yo personalmente lo tengo para mis sobrinos y es realmente un gusto que ellos puedan acceder a este tipo de información. Entonces, bienvenida. Yo te dejo con todo tu material para que nos puedas hacer la introducción y contarnos. Bueno, muchas gracias. En efecto, el programa regional de Cobona es un programa apoyado por la Agencia Suiza de Cooperación. La COSUDE salió del Ecuador en el año 2010. Por lo tanto, esta es la última remanente de la experiencia de la cooperación en el país. Nosotros tenemos un mandato para trabajar en Bolivia, Ecuador y Perú. Y en el caso específico de Ecuador, hemos trabajado en las provincias de Napa o Loja. Nuestra contraparte técnica a nivel nacional es el Ministerio del Ambiente. Lo que hemos tratado a todos los niveles es de incidir en lo que es la conservación de los bosques andinos, la conservación del ecosistema forestal andino, como lo llamamos. Y justamente una de las maneras que tenemos es de generar información. Este libro que tú mostraste hace un momento fue elaborado con uno de nuestros socios estratégicos, la Fundación Zoológica del Ecuador. La Fundación Zoológica aportó para realizar con toda su experiencia que tiene en manejo de información, en temas de educación ambiental, tener un libro que es realmente rico en información, pero de un gran alcance para los niños, para los jóvenes, de manera que todos podamos conocer un poco la riqueza de nuestro ecosistema. Adicionalmente, hemos estado trabajando en una serie de información que es para diferentes públicos. Tenemos, por ejemplo, este libro de Bosques Montanos, que es para un público técnico, donde tenemos un análisis justamente del bosque con respecto al cambio climático, ciertos elementos con los que hemos estado trabajando. Y evidentemente, aparte de generar información, hemos realizado trabajos directamente en las zonas en las que hemos tenido influencia. Ya. La información, toda la información que ustedes tienen es de acceso a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí nos gustaría que nos digas dónde podemos acceder a esta información, qué tipo de informes se han generado, cómo han trabajado con las comunidades, por ejemplo. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas que son muy interesantes, y me gustaría que nos adentremos un poco más, que nos cuentes cuál es la página. Tengo entendido que tienen una página web donde se puede acceder a toda esta información. Entonces, para que, primero, sobre las comunidades. A mí me gusta mucho el trabajo que ustedes hacen, porque no es solamente un trabajo de información desde las ciudades, sino que se trabaja con las mismas comunidades. Pero, además, tienen los dos lados, ¿no? Que la ciudad también acceda a esta información, que esté al tanto de la información. Y por eso, vamos por el un lado y por el otro. Primero, cuéntanos de las comunidades, y luego entremos a ver dónde podemos nosotros ingresar esta información. Y luego, sí, te voy a volver a preguntar, porque sí me gustaría que nos digas cuál es tu recomendación para que este tipo de programas, que son tan importantes en el Ecuador, no se queden solo ahí, lo que conversábamos hace un rato, sino que la gente pueda seguir accediendo, no solo a la información, sino accediendo a mantener y a gestionar, a institucionalizar ciertos aspectos de los programas, ¿no? Entonces, cuéntanos. Bueno, nuestro modelo de intervención, como te comentaba, tiene tres niveles. Un nivel micro, que es justamente a nivel de municipios, un nivel meso, que es a nivel de gobiernos provinciales, y un nivel macro, que es a nivel nacional. A nivel micro, nosotros hemos trabajado con cinco municipios. En el caso de la provincia de Napo, trabajamos con los municipios de Quijos y Archidona, y en el caso de la provincia de Loja, con los municipios de Gonzanamá, Espíndola y Quilanga. ¿Qué hemos hecho con ellos? Pues, básicamente, trabajar a dos niveles. El uno, con la institución como tal, para promover la sostenibilidad, justo a la que tú te estabas refiriendo, porque, evidentemente, programas como los nuestros son finitos, y nosotros sabíamos desde el inicio que nuestro programa iba a terminar. Entonces, la idea era que ellos vayan conociendo, apropiándose, y una vez que logremos esto, ellos puedan dar continuidad al proceso. Con las comunidades, porque ellos primero tienen que conocer la riqueza que tienen para que la puedan conservar. Y, evidentemente, uno de los elementos es que hay muchas cosas o actividades que ellos realizan en su día a día que necesariamente tienen una vinculación con el ecosistema andino. Entonces, era enseñarles a hacerlo de una manera que sea mucho más amigable, para que no pierdan su actividad económica, no pierdan sus tradiciones o sus temas culturales, pero que lo hagan considerando siempre la vinculación con el ecosistema. Por ponerte un ejemplo, en la provincia de Napo hemos trabajado en el Cantón Quijos con el tema ganadero, con la Asociación de Ganaderos de Quijos específicamente. Hombres y mujeres que están vinculados con una actividad que, generalmente, es muy, muy ambientalmente impactante. El libre pastoreo, la compactación del suelo, es una de las maneras más cómodas que se tiene para realizar la ganadería. Pero nuestra propuesta era promover una ganadería sostenible, como con una semiestabulación y una estabulación del ganado. Entonces, trabajamos en convenio con el municipio, con una granja integral que tiene, para hacer ahí una granja demostrativa de un establo, para que los ganaderos vean que pueden tener un mayor rendimiento, productividad de leche, mejores niveles de crecimiento de su ganado, en una pequeña extensión de tierra, y evitemos así el libre pastoreo. Después, lo hicimos también con la gente en el campo, porque una cosa es una experiencia piloto y otra es cómo lo trasladas a un recurso de un ganadero, a un presupuesto que no tiene, y por lo tanto, irles dando toda la capacitación. Entonces, tienes que trabajar en temas integrales. Inicialmente, cuando empezábamos el ECOBONA, el tema de la conservación era nuestra meta, pero por ponerte este ejemplo específico, tenemos que trabajar en el tema de mejoramiento genético, pastos, establos, entonces es como te vas volviendo holístico como un programa para alcanzar tu meta. Pero una vez que lo hemos hecho y hemos trabajado con estos ganaderos, ellos ya han internalizado tanto esto, que el 40% de los ganaderos ha cambiado ya, y ha hecho sus propias inversiones en las fincas para empezar con este proceso, porque evidentemente también ganan en rentabilidad, tienen un mayor nivel de producción de leche, les pagan mejor por el litro de leche porque es una leche de mejor calidad, y ellos ven que invertir en mejorar su producción no solamente les mejora su ingreso familiar, sino también les mejora el bosque. Conjuntamente a esto, invertimos en el tema de ecoturismo, entonces la gente se da cuenta que si saca su ganado del bosque, si lo baja desde el monte, si queremos verlo de esta manera, la gente puede ir a visitar el monte, las cascadas que hay ahí, entonces comienzan a recibir un ingreso adicional por el hecho de conservar. La vinculación a economía, conservación, la apropiación que tiene la gente, es lo que da esta gestión social que nosotros hemos considerado. Y eso es lo rico, porque tenemos resultados muy interesantes en términos de conservación de los recursos naturales, con gente que está satisfecha, que ha mejorado su calidad de vida, y que gracias a eso estamos seguros que continuará con la propuesta. Claro, ahí entra, ¿no? O sea, no es que me gusta mucho, porque hay mucha gente que entra en los programas, les parece muy interesante y luego se va la gente, y ellos dicen, sí, pero mejor tenía antes mis cosas, creo que voy a volver a lo anterior, pero si les enseñas y ya ven resultados, ya se vuelve una cosa mecánica, ¿no? O sea, que ellos ya entienden que eso les hace mejor a todos además, porque finalmente a quienes receptamos la leche, por ejemplo, entonces es un producto de muchísima, muchísima calidad, y no es totalmente sustentable, que eso es algo muy importante para ahora, que hay toda una ola verde de que no utilices productos que sigan dañando al medio ambiente, ¿no? Exactamente. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que le llamamos el fondo verde. En un principio, uno de los parámetros que tenía el ECOBONA es que nuestros recursos eran limitados, entonces teníamos que buscar una manera de cofinanciarnos, y una experiencia interesante en el caso boliviano fue que los mismos pobladores cofinanciaron el programa. Entonces, si ellos se comprometían a realizar actividades que eran impactantes mínimamente con el ambiente o que mejoraban sus prácticas productivas, el ECOBONA aportaba hasta con el 50% de las herramientas que ellos necesitaban. A su vez, el municipio también puso una cantidad de recursos para contribuir en este fondo y ellos tenían que poner una contraparte. Entonces, también se le enseña a la gente que la conservación es una responsabilidad de todos, que no es solamente que la cooperación suiza, en este caso, tiene que venir a preocuparse por los bosques andinos, sino que nosotros que vivimos y convivimos con este ecosistema tenemos también que asumir nuestra propia responsabilidad. Y un poco era la discusión del programa anterior que tratábamos sobre la cuestión de red porque hay mucho este juego de la mercantilización de los bosques y todo, y en este caso se vuelve este tipo de programas, se vuelven mucho más holísticos, sin estar involucrados en la COP17, en espacios de este estilo de negociaciones de cambio climático, pero que ya tienen un impacto y un impacto importante en la gestión del medio ambiente. Entonces, para retomar lo que hablamos hace un rato, quisiera que nos cuentes a dónde podemos acceder a la información, dónde están los libros, dónde están, porque realmente este de los bosques es un placer para mis sobrinos verlo. Entonces, sí creo que para todos quienes vemos el programa, necesitamos que nos cuentes cómo accedemos a esta hermosa información. Por supuesto. Bueno, los libros están disponibles inicialmente en nuestra página web, que es www.bosquesandinos.info, pero también los pueden conseguir en nuestras oficinas, si es que desean. Los libros por el momento no están a la venta, son de distribución masiva. También, como nosotros estamos cerrando, pues son nuestros socios y aliados, por ejemplo, el CEDEMA, que se va a quedar con uno de nuestros libros para poder distribuir posteriormente, o la Fundación Zoológica, que va a distribuir el libro de bosques andinos. Que es otro de nuestros miembros del CEDEMA, ¿no? Exactamente. Entonces, todos estamos agrupaditos. Sí, yo creo que lo más interesante o lo más rico de este programa es que hemos logrado hacer todo este tipo de sinergias y que hemos entendido que ser islas no es la manera de trabajar. Que es una de las bases del CEDEMA, ¿no? O sea, el poder integrarnos, todas las organizaciones, el poder trabajar en equipo, porque todas hacen y trabajan con otro tipo, otro estilo de cosas, pero a la final, todas en algún punto hacen el clic, ¿no? Entonces, sí es importante que haya esta coordinadora que les junte a todas y digan, ok, trabajamos en conjunto para llevar las cosas adelante, ¿no? Yo creo que la coordinadora, específicamente en el tema del grupo de bosques, ha sido un éxito. En realidad, nosotros hemos podido ver cuáles son las fortalezas de cada una de las instituciones, complementarnos y aportar por una meta común. Entonces, definitivamente, el trabajo que está realizando el CEDEMA y que en el que ha apoyado la ECOBONA, nos ha apoyado mucho en el tema de conservación. Buenísimo. Yo, en verdad, te quiero felicitar. Este es un trabajo excelente. Yo quisiera, como todos los programas, y dijimos también hace dos programas cuando tuvimos aquí el gusto de tener a Humberto Cholango de la CONAIE, que siempre me hace falta tiempo con quienes estamos entrevistando. Pero sí quiero retomar el hecho de que recordemos que hay un montón de programas que se están haciendo en el Ecuador. En este caso también se hacen en Bolivia y en el Perú. Pero en el Ecuador hay un montón de cosas que se están haciendo para generar estos sistemas de equilibrio naturaleza ser humano. Que aprendamos a entender al medio ambiente como parte de nosotros, como nosotros mismos también. Y en este caso, el programa que ustedes hacen es muy importante. Me ha gustado mucho tenerte aquí. Muchas gracias. Te agradezco por estar aquí. Y recuerden la página, si nos recuerdas. www.bosquesandinos.info Ahí pueden encontrar toda la información, que es una información valiosísima. Hay de todo, hay para niños, para grandes. Hay, hay, tengo entendido que tienen este CD también. Sí, este CD es súper interesante porque tiene toda la biblioteca digital. Tú sabes que los libros se van agotando, pero la información queremos que sea disponibilizada. Buenísimo. Entonces, si ustedes requieren, en este libro encontrarán más de las 33 publicaciones que hemos realizado durante estos años de gestión. Esto es una cosa importantísima porque finalmente los programas no se quedan solamente en donde se están ejecutando, sino que todos podemos acceder a esta información. Entonces, les dejo con esto. Creo que dentro del marco que hemos venido hablando, el hecho del cambio climático, los bosques, pero además de entender que hay todo un ecosistema, ¿no? Y un ecosistema que funciona con todas sus partes y a partir de todas sus partes y en la construcción de todo, entre todos, ¿no es cierto? Entonces, les agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Les invito a visitar la página web, a entender, a aprender mucho más sobre este proyecto de Cobona y les agradezco una vez más por estar con nosotros esta noche y hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa